Dando a conocer su propuesta de gobierno, Jorge Alberto Castaño lideró una jornada muy activa en la que visitó casa a casa en los barrios de San Pedro Claver y Bolívar en Tuluá. Dando a conocer su propuesta de gobierno, llegó a los barrios San Pedro Claver y Bolívar. Jorge Alberto Castaño, candidato a la alcaldía de Tuluá. Claro que sí, estamos contentos porque se sigue reafirmando ese amor que la gente tiene por la ciudad. Porque es que aquí lo que manifiestan es eso, la gente quiere que continúe. Un cambio en la ciudad que continúe esa transformación y esa dinámica que se ha acogido en nuestro municipio. Acompañado por más de 300 personas entre candidatos a consejo, líderes y comunidad en general, el aspirante al primer cargo de Tuluá se mostró satisfecho por la respuesta de los habitantes de esa zona. Sí, se ve ese fervor de la gente porque es que aquí también vengo a garantizar que el cambio y la transformación de la ciudad se tiene que dar y va a continuar en estos próximos años. El candidato del Movimiento de la Fuerza del Cambio continuará en su correría para dar a conocer su propuesta de gobierno por los distintos sectores de la Villa de Céspedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!